... ...con presencia de la Unión General de Trabajadores y hoy queremos presentar... ...esto es un informe que hemos sacado sobre cuál es la situación laboral de las mujeres en la Comunidad de Madrid y lo que se pone en evidencia es que las políticas neoliberales que ha aplicado el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de Cifuentes aquí en la Comunidad de Madrid, lo único que está haciendo es que las mujeres madrileñas seamos ahora mismo las más pobres, tenemos los contratos peores y somos las campeonas del desempleo. Es la situación real que tenemos las mujeres a nivel internacional y que tenemos en España. La brecha salarial no es algo nuevo, aunque este año es un año especial y están saliendo precisamente muchos temas de mujeres a la calle, pero la brecha salarial se lleva arrastrando ya desde hace muchos años. Las mujeres ahora mismo en la Comunidad de Madrid cobramos un 27% de diferencia con respecto al salario medio de los hombres. Esto quiere decir que todos los años las mujeres cobramos 7.712 euros menos que nuestros compañeros por hacer el mismo trabajo. No nos gustaría tener que estar hablando de una situación como la que estamos viviendo, pero creo que es necesario que la ciudadanía conozca cuál es la realidad, porque a veces asumimos como una situación normalizada, porque es así, porque hay cierto tipo de empleos que son asumidos por las mujeres con los salarios más bajos y por tanto hay que unificar, hay que dar esa igualdad, hay que poner los salarios adaptados. Las mujeres ganamos menos que los hombres en todos los sectores, absolutamente en todos. Hay áreas muy feminizadas, todo el área de cuidados que por supuesto tiene menos valor para los empresarios y ahí las mujeres cobramos menos y sin embargo en otras áreas como pueden ser las aseguradoras, finanzas, donde hay la misma cantidad de hombres y mujeres, sin embargo hay un 40% de desigualdad salarial. Fijaros que curioso, que a medida que vas avanzando en categoría se va aumentando la brecha. Es curioso, solamente nos igualamos los hombres y las mujeres cuando cobramos menos y solamente nos igualamos los hombres y mujeres en las comunidades más pobres que todos somos pobres, como pasa en Canarias, Extremadura, sin embargo en el País Vasco, en Navarra, en Madrid, en Cataluña, se dispara la brecha a favor del hombre siempre. Tanto los permisos para las excedencias o para el cuidado de los niños o para las personas mayores, prácticamente entre un 96 y un 97% son asumidos por ellas y realmente eso tiene una influencia muy grande en esa formación profesional de cara a futuro de ocupar puestos de relevancia. Y vemos que eso al final nos lleva a lo que ya sabemos todos y conocemos como techo de cristal, que impide que las mujeres realmente ocupen cargos relevantes en las empresas. Hace falta y es necesaria una ley de igualdad retributiva, pero una ley que obligue a las empresas y que sancione a las empresas. Será la única manera de conseguir una igualdad, la reivindicación de toda la vida que hemos tenido, decir, a igual trabajo, igual salario. Porque un fontanero tiene un valor económico de su salario y una persona que lleva cuidados de mayores tiene que tener un valor económico inferior. Realmente, ¿por qué? Si son trabajos que hay que ponerlos a la misma altura y al mismo valor. Esto se corrige con leyes y con voluntad política. En países como Islandia ya tenemos una ley de igualdad salarial que garantiza a través de sanciones esa igualdad real que estamos demandando. También Reino Unido, Alemania, Francia, están aplicando medidas para corregir todos estos temas que os estamos denunciando. El ayuntamiento, el equipo de gobierno, se suma a los paros convocados por los sindicatos mayoritarios, sujeto y comisiones, a los paros que son dos horas por cada turno de trabajo. Y nuestra recomendación, desde luego, es, y nosotros lo vamos a hacer también, estar en esos paros. Esta huelga del 8 de marzo, más que nunca, la tenemos que hacer. Y creo que ahí sí que digo una cosa, tenemos que estar los hombres. Los hombres apoyándolas. Porque queremos que nuestras hijas el día de mañana no sufran lo que ellas están sufriendo ahora. Ya está bien. Las mujeres madrileñas, igual que las mujeres españolas, tenemos una formación. Tenemos una capacidad profesional de desarrollar cualquier puesto de trabajo y no vamos a consentir que estas medidas tan antisociales, tan desiguales, nos lleven otra vez a estar abocadas a estar dentro de nuestras casas.